Entre villancicos flamencos ha dado comienzo la fiesta de Navidad en el Colegio Infantil Municipal de Los Almendros, una celebración a la que han acudido los familiares junto a los más pequeños de la familia. Los niños de infantil con edades entre los cuatro meses y los tres años han inaugurado la Navidad con un teatro interpretado por las profesoras y vestidos de los personajes más conocidos en estas fechas, Pastores, Ángeles, la Virgen María y San José entre otros. A la fiesta ha acudido Pilar Ortega, la concejala de Familia y Políticas de Igualdad de Almería para disfrutar y apoyar el acto. Se hace una actuación por parte de la escuela y de su directora y de todas las trabajadoras integrar durante todo el año con talleres intentando sacarse la ESO, muchísimas madres y luego también pues en estas fechas pues talleres de decoración navideños y en fin pues creo que un montón de actividades como alimentar a sus hijos como esa educación en valores y bueno estamos súper contentos y hemos visto cómo han actuado todos los niños tan chicos desde cuatro meses hasta tres años y dar por supuesto la gracia a la directora. Entregaremos unos regalos a cada niño y luego también pues gracias a la CAISA en colaboración con el ayuntamiento se entregará una cesta de Navidad a esos tres padres de esos 35 alumnos que tenemos aquí en el que van artículos de primera necesidad y por supuesto también algunos navideños. Con las madres de los protagonistas cantando en el escenario se ha dado por finalizada la actuación y el trimestre recordando la esencia que durante estas fechas nos va a acompañar.